Música Hey pues como han estado gente, yo soy Marcus Fenry y estamos aquí en este apartado que es el vlog del GamerMex Esperando que estén muy bien Y hoy toca ver aquellos juegos que son antiguos, viejos, pero no pasan de moda Más preámbulo, vamos a comenzar con esto que es el vlog del GamerMex Los que transamos de Gamer, yo soy Dracon y hoy les vengo a presentar el juego La verdad es que nunca va a pasar de moda, todos lo conocen, tanto viejos como jóvenes y los más nuevos En esto de los gamers, y la verdad es que es un juego que ya todo el mundo conoce Y creado por Shigeru Miyamoto, todo el mundo conoce a este gran personaje Que creó a un plomero, un plomero, la verdad su juego en sí no nació como Mario Bros Y no era otra entrega, pero bueno, aquí tenemos la historia de Mario Bros Esto ya lo conocen, hubo películas, hubo series animadas, varias entregas de este gran personaje Pero bueno, el juego que nunca pasa de moda para todos nosotros es el juego Y que si no lo has probado, debes darte la oportunidad de probarlo El juego de Mario Bros, que surgió en el Nintendo Entertainment System aquí en América O mejor conocido como el NES, o el Famicom allá en Asia Y bueno, pues también tuvo varias entregas como Mario Bros 1, Mario Bros 2, Mario, etc. Hay varias entregas, la verdad que de los juegos más famosos que recordamos Mario Bros, que en América fue Mario Bros 2, pero en Japón era conocido como Lost Devils Y bueno, también estuvimos el famosísimo Mario Bros 3, que es uno de nuestros consentidos Al igual que Super Mario World, que salió en el Super Nintendo Y sin lugar a dudas, aquel Mario que nos dejó impactados en aquella época de los 90's Más pegado a los 2000, que fue el juego de Nintendo 64, claro que sí, Mario 64 Y la verdad que las últimas entregas que han salido de Super Mario, Super Mario 3D World O Super Mario Galaxy, la verdad es que han sido bastante buenas La verdad es que Mario es un personajazo, lo llevamos en el corazón Y la verdad es que cualquiera de sus títulos, como los de carreras, como los de plataformas El que tú te dediques a jugar, los de tipo puzlos, como los Tetris Los vas a disfrutar bastante, bastante bien Yo me despido, soy Decon, y nos vemos hasta la próxima ¿Y qué tal, pinche bola de Nahuales? De generación de cristal De razas inferiores, ¿cómo están? Yo soy poder latino Y pues bueno, ya lo escucharon Ya los estuvieron viendo por ahí Este, al inicio Sobre los juegos que no pasan de moda Y hay muchísimos, hay una lista bastante extensa, indiscutiblemente Pero, pues hay que tomar algunos Creo que sí fue una decisión un poco compleja Al menos desde mi óptica Porque pues sí Tomar uno de cientos O quizás no cientos, pero sí de decenas de juegos Que no han pasado de moda desde hace Ya unos 20 años o hasta más Este, está medio Medio complejo eso de elegir uno, ¿no? Pero, sin embargo, yo elegí una saga Que todo, yo creo que la mayoría Si bien no lo ha jugado, a lo mejor lo conocen Indiscutiblemente lo han visto jugar a alguien más Este, yo creo que de mi generación Todos lo jugaron Quiero creer Y si no, pues Mínimo si lo conocen Han oído hablar de él Pero sí es un Es un juego de cajón Indiscutiblemente Y estoy hablando nada más y nada menos Que de Metal Slug Metal Slug Pues Es un Es un juego de Run 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 Angoon Y de este Meta Meta Marcianos Es un juego en dos dimensiones No solamente arriba Abajo Izquierda Derecha Y este Y pues Se trata ahí Inicialmente pues De darle su madre De guerra No darle su madre A los demás soldados Y pues bueno Conforme va avanzando Creo que la primera entrega Todavía no salían marcianos Mal no recuerdo No, no salían marcianos Pero ya hubo entregas Posteriores En las cuales Ya salían los marcianos Y pues entonces Ahora resulta que Primero empiezas a hacer La madre con Con un equipo Un equipo Unos soldados ¿No? Un bandos Por así llamarlo Y terminas uniéndote Con estos cabrones Para darle su madre A los extraterrestres Y bueno Ya se vuelve un desmadre Pero Es un juego Muy, muy, muy chido Muy entretenido Es un juego Este Pues arcade Pues Inició Se lanzó En 1996 Y obviamente Pues salió En En las Maquinitas Las famosas Maquinitas En las Este ¿Cómo se llaman? Las Neo Geo Es obviamente arcade Ahí salió Y es desarrollado Por SNK Nada más Y nada menos Que SNK Que pues por esa época Era como que el master De los arcade Este Y Pues bueno No Así Ha salido Han salido Bastantes entregas De este Salió el 1 El 2 El 3 Salió el X Creo que también Por estar al 4 Bueno Salió un chingo De juegos Versiones de Metales No Que la primicia Pues era la misma Chingadera ¿No? El modo de juego En todas las versiones En todas las sagas Siempre fue el mismo No hubo cambios A excepción De estos patrones De quizá de enemigos ¿No? Es Bueno Obviamente Pues si de enemigos Por ahí hubo Hubo cambios Pero la modelidad Del juego Y todo Era Era tal cual Y es un juego Que pues si Ciertamente Pues Se Se merece Estar indiscutible En esta lista Porque hasta hoy en día Si se lo pones A uno De la vieja escuela De la vieja guardia De la old school Indiscutiblemente Te lo va a jugar ¿Quién sabe si lo acabe? Pero te lo va a jugar Eso 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 Es indiscutible Y pues bueno ¿No? Para que se tengan Por ahí Una idea Igualita Obviamente También está Sobre Sobre La misma lista De los inolvidables De los juegos Que no pasan de moda Por ahí En algún momento Hace algunos años Yo por ahí Este Leí o escuché No recuerdo Pero se me quedó Muy muy grabado Que este Metal Slug Era como que El sucesor De este De contra Cosa que a mí No me cuadra Honestamente Porque son Hablamos de Tecnologías diferentes En temas de armas Pero si tiene Mucho que ver Y en un momento Así como que Si te cuadra Entonces pues bueno No pasa A ver si si realmente Fue o no fue Pues ya nos vamos a meter En pedos Y pues simplemente Les recomiendo Este juego Si no lo han jugado No sé Que estás esperando Para probarlo Y si ya lo jugaste Pues wey Acábalo otra vez Chíngate toda la saga ¿No? Y pues bueno Yo soy Poder Latino Banda Nos vemos a la siguiente Para más recomendaciones Y bandita Ahí estamos Adiós Bueno y como ya lo vieron En la introducción Hoy toca ver Este increíble tema Yo escogí Este Un título Que ya Uy ya tiene Bastante tiempo Es de la consola Del 360 Que es Battlefield 3 Esta Este mítico juego Del cual pues Ya muchos De la vieja escuela Lo llegaron a probar Y pues les encantó Dijeron Es uno de los mejores Para mí Personalmente digo Fue uno de los mejores Si Pero no el mejor Ahí tenemos El claro ejemplo De Battlefield 4 Que es el mejor Hasta el momento Obviamente En el aspecto De armas Y toda esa madre Sin embargo En la actualidad Pues Es un título Del cual No pasa de moda Tú puedes encontrar Servidores De Pues si Muy bien De De Battlefield 3 Que es Estos mapas Los originales Porque muy pocos Pues si Ya llegan a jugar Lo que es Regreso a Back to Karkan Este mítico mapa Pero a muchos Les gustaba Battlefield 3 Entre ellos Estoy incluido Por el mapa De Metro Operación Metro Este mapa Es muy bueno Jugándolo Tanto en asalto Tanto en conquista Como en TCT O duelo por equipos Es muy Muy entretenido Llegarlo a Jugar Y te das cuenta De que En este título Hay armas Que en otras entregas Pues se omitieron En este caso Pues vendría siendo El AK-74M Y hasta la M16A3 O la M4 Que estas armas Pues si fueron omitidas Pero por temas De que Pues era más Apegándose a lo moderno Este título Me encantó Demasiado Para todos Aquellos Que estén Pues si Interesados En este En este juego Pues Se encuentran En lo que es Si tienes Game Pass Y Ultimate Pues lo vas a poder Probar con Mediante EA Access O estos De Electronic Arts Que ahí está Tanto Battlefield 3 Battlefield 4 Battlefield Hardline En todos Los Battlefield Entonces Pues si Si te interesa Este título Puedes jugarlo Si tiene puntos Buenos Como lo son Las armas Los mapas Los sonidos Pero también Tiene puntos malos Que son como Uno de ellos Que es la supresión Si yo me quejaba De la supresión De Battlefield 4 Battlefield 1 Hasta Battlefield 5 En Battlefield 3 Es mucho peor Pero Ahí pues A ti te recompensas Pensa con lo que Es la habilidad Hay muchas armas De las cuales Si se llegan a mover Pero si tu llegas A saber controlarlas Vas a ser El dios de las partidas Y vas a mandar A todos Para el lobby Como dice ahí La chaviza Este es uno De los muy pocos Títulos Que también Te respeta Eso del francotirador Aquí les estaré Poniendo ahí Unos clips O si no Pues en el principio Que se ven Los tiros De francotirador Los quick scouts Y hasta el cálculo De la caída De la bala Que si te la respetan Igual que en Battlefield 4 Entonces Es un muy buen título Battlefield 3 Tiene lo que son Armas Que si ocupa El ejército ruso En la actualidad Armas que ocupa El ejército Estadounidense Y pues Por aquí Iría terminando En mi parte Este título Se lo recomiendo Pero lo mismo Lo mismo que pasó Con Halo Reach Los servidores Pues tarde o que temprano Van a terminar Muriendo Así que pues Aprovechen el tiempo De vida Que le queda Este título Y pues Yo me despido Sin antes decirles Se cuidan Se protegen Y voy a robar Una frase Que por ahí Dijo uno de los compañeros No se enfermen Adiós Y bien bandita Esto fue todo Por el vlog de hoy Espero les haya gustado Y no te olvides De suscribirte Dale like Comentar Y activa la pinche campanita Para que los esté Chingue y chingue Y chingue A su mano Que no lo hagas Porque si no No vas a estar al tiro Y al tanto De todo nuestro nuevo contenido Y bueno Hasta aquí Nos vemos a la siguiente Bye bye No olvides suscribirte A nuestro canal Para que te lleguen Las notificaciones De los próximos videos Dale like Y compartir Muchas gracias Por acompañarnos Yo soy Edi Hasta la próxima